Música Por culpa de que soy una romántica, me encanta el Harem Reverso Así que en este video les traigo un top de los mejores animes de Harem Reverso No están enumerados según mis gustos, pero este video está hecho justamente para que los o las que les guste este tipo de género tengan una lista larga Diabolic Lovers Yui Komori es una chica positiva que nunca se ha visto envuelta en problemas viendo espíritus o teniendo experiencias paranormales En su segundo año de instituto es transferida a una nueva escuela Esta es una escuela docturna donde acuden jóvenes famosos debido al trabajo de sus padres Sin embargo, corre el rumor de que hay vampiros en la institución Es aquí donde la joven Yui entrará en contacto con los seis hermanos vampiros Dan Sweet Devils La historia gira en torno a Rika Tachibana Un estudiante de instituto que asiste a la Academia Shiko en la ciudad de Shiko La chica disfrutaba de su vida académica mientras vivía con su madre María Pero un día todo se echó a perder En la historia Rika se siente atraída por unos demonios Pero también ellos tienen interés en ella Amnesia La historia comienza a la mañana del 1 de agosto Donde la protagonista despierta y se da cuenta de que no tiene recuerdos de su pasado Un chico aparece ante ella y se presenta como un espíritu bajo el nombre de Orión La protagonista lucha por recuperar sus memorias con la ayuda de Orión Ella recibe una llamada Pero como es obvio no conoce el número que aparece en la pantalla del celular Luego se encuentra con su aparente novio aunque ella no reconoce su rostro Otome Gain no Hametsu Katarina Clays de 8 años es la única hija de un duque Vive su vida pacíficamente y sus incidentes hasta que se golpea la cabeza contra una roca Y luego recuerda que en realidad no es la hija del duque Solía ser una otaku que murió camino a la escuela después de pasar la noche anterior jugando Fortune Lover Su juego de otome favorito Después de darse cuenta de que su entorno actual parece extrañamente familiar Se sorprende al descubrir que se ha reencarnado en el mundo de Fortune Lover como la villana La villana en el juego generalmente termina muerta o exiliada Por lo que Katarina decide usar su conocimiento del juego y sus rutas por evitar situaciones malas Pero es posible que la villana llegue a un buen final Watashi ga motete do sun da Kaesurunuma es el claro ejemplo de lo que se conoce como Fujoshi Cada vez que ve a dos chicos llevarse bien le encanta sumergirse en sus fantasías salvajes Un día su personaje favorito de un anime muere y el impacto la deprime tanto que llega a perder muchísimo peso Tras ello los cuatro chicos más guapos del instituto le piden salir Pero ese a ella no le interesa en el absoluto Preferiría verlo salir entre ellos A pesar de proceder de una familia humilde Haruhi Fujioka estudia en el prestigioso y exclusivo instituto Ouran Un día mientras busca una sala donde poder estudiar con tranquilidad Roque accidentalmente un carísimo jarrón que pertenece al misterioso y prácticamente desconocido club Que es el Host Club Un club formado por seis chicos guapísimos que se dedican a hacer compañía a las chicas que pagan por ello Los miembros deciden que Haruhi trabajará en el club hasta que devuelva los 8 millones de yenes que valía el jarrón Akatsuki no Yona Yona es la única princesa de un gran reino y por eso ha sido criada con gran cuidado por su cariñoso padre y protegida por su amigo de la infancia y guardia Hak Sin embargo su destino cambia al cumplir 16 años cuando su amado primo Sowon asesina a su padre para obtener el trono Ella huye del castillo hacia el pueblo natal de Hak y comienza una nueva vida Utano Prinsama Nanami Haruka es una chica que quiere convertirse en escritora de canciones Por lo que termina asistiendo a una escuela de entrenamiento de idols llena de hermosos jóvenes La escuela permite presentaciones entre aspirantes en parejas siendo un idol y con un compositor Pero Haruka se encuentra en un dilema Ya que termina emparejándose con tres idols y para hacer las cosas más difíciles Ella no tiene permitido salir con ninguno de sus hermosos socios Akuo Ki Al enterarse de la desaparición de su padre Un adolescente decide vestirse de hombre y viajar a la ciudad de Kyoto esperando encontrarse con él Durante el primer día en la ciudad es testigo de una pelea con espadas entre samuráis y demonios guerreros Mientras se encuentra en custodia de los samuráis se entera de que se trata del Shinsengumi Un grupo que conoce a su padre y muy interesado en saber el motivo por el cual su clínica se incendió hace un mes Sin familia o amigos a los que dirigirse Ella se ve forzada a formar parte de los miembros del Shinsengumi para continuar su búsqueda Starry Sky Tsukiko acaba de matricularse en una escuela que hasta hace poco era solo para chicos Puesto que la escuela se ubica convenientemente en un entorno rural y el nivel es bastante alto Se ha convertido en una escuela exclusiva Siendo la única chica que ha logrado acceder en Starry Sky Los 12 atributos de los signos del Zodíaco son personificados por jóvenes Magicune Renaissance Un mundo en el que el arte se convierte en magia En este mundo las personas que pueden aspirar pasión por sus artes mágicas reciben el nombre de artistas Y su trabajo está en el mundo del espectáculo Al Instituto Privado de Artes Mágicas Hoshinomori, donde estudian los artistas Llega transferida una nueva y extraña estudiante llamada Onaha Aigasaki Ohana acaba como responsable de la planificación del festival cultural de la escuela El Hoshinomori Summer Festa Y pasa su romántica vida escolar en compañía de seis chicos que aspiran a ser grandes estrellas del entretenimiento en el futuro Cada uno de los chicos se especializa en sus propias artes y todos juntos quieren que el festival sea un éxito Para complicar las cosas, los chicos también quieren ser escogidos como príncipe del festival Y todos quieren que su princesa sea Ohana Hiro no Kakera La historia se basa en Tamaki Kazuga, un estudiante de 17 años Cuando sus padres se tienen que mudar por trabajo, Tamaki se va a vivir con su madre a las montañas junto con su abuela Un día de regreso a casa se encuentra con extrañas criaturas siendo salvada por un misterioso chico Takuma Onisaki, es uno de los cinco guardianes de Tamayo Hime que ella irá conociendo Kamigami no Asobi La historia gira en torno a Yui Kazunagi, a la que Zeus convierte en diosa y directora del colegio que él mismo Zeus crea para enseñar a los jóvenes y guapos dioses el significado del amor El motivo por el que Zeus convierte a Yui en una diosa es para eliminar los efectos negativos que se han producido al debilitarse el vínculo entre el mundo humano y el mundo de los dioses Sayuri Haruno sueña con convertirse en una gran repostera y para ello se inscribe en la Academia Fleur de Confitería Una academia de élite en el famoso distrito de Aoyama en Tokio En Fleur se encontrará rodeada de chicos encantadores, cada uno único a su manera B-Project Tsubasa Sumika es la nueva empleada como A&R en el importante sello disquero Grandera Music Pero esto es una trampa porque tan pronto como ella entra en la compañía, la hace el manager de la unidad de idol llamada B-Project Lo que esto significa es que ella deberá estar a cargo de tres grupos, Kitakor, Drive y Moons Pronto ella se verá envuelta en situaciones problemáticas y accidentes Bueno, hasta aquí el pequeño top de hoy, espero les haya gustado y espero que tengan su dosis de amor acompañada con chicos muy guapos Los amo, muaca, chaus